1 1 ¡Suscríbete! ¡Copio! ¡Copio! ¡Nos abre en fuego! ¡Nos abre en fuego! ¡Tira para atrás, Babi! ¡Los tenemos aquí localizados! No, 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 no Directamente Whisky Las rotas a 100 metros Ahí hay, ahí no está Cerbero No está Cerbero, sí, granas, granas No está Cerbero El 185, contacto al 185 Detrás de la piedra Cobertura, 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 que me retiro Cerbero, nada Cerbero, nada Cerbero, nada No? No! No, no, no Ya estoy caído Tenemos enemigos en el 150 a 700 metros. 160 metros detrás de la colina. Voy a ver si les ve, que estoy bien mirado. Lo veo, lo veo, lo veo. Viene, viene directo, el camión. Me disparan, cuidado. Señores, fuera de ahí, fuera de ahí. Veículo, veículo, la batalla parece que es un suministro. Enemigo 287, la niña de... Enemigo 287. Enemigo 287. Enemigo 287. Enemigo 287. Enemigo 287. Meden hours. Enemigo 226. Afe. Enemigo 287. Acaba 608. Muy cerca Sal del vehículo, va bien, que va hasta allá Dale cobertura a los del vehículo Enemigo 270, hay movimiento detrás de los árboles Sí, sí, hay movimiento, pero ahí todavía ha quedado No, 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 no Está batido, hay un vehículo también enemigo acercándose Vehículo enemigo acercándose A 102.65 Vale, está rentado Escuadra entera al sur Escuadra entera al sur Cusano cardero Son aliados, va bien, son aliados Vale, nos juntamos y atacamos al pueblo nosotros Vamos a cobertura como podamos, Kendrick I'm happy I'm happy I'm happy ¿Stick y hacer esto? I'm happy Seguimos Muerto Señores, Tango a 146 grados por la retaguardia ¿O va el Pony? Si no veis nada, avanza con nosotros ¿Pony? Estoy muerto Mal Voy a por ti Ah vale, pensaba que tu estabas como un guay Abuso Ok